Lo que ven es yema pasteurizada en polvo de ALSEC S.A. Creo que así sea. Es huevo en polvo. Entonces lo que uno hace es sacar por una cucharada de huevo en polvo lo mismo en agua. No sé eso cuánto era. Esto que están viendo ahora es primicia. A calentar. Clásico. Esto no ha cambiado. Esto es lo que ha cambiado. Esto es un huevo. Pues como mezclaba antes la yema y el huevo. Igual. Si huele a huevo. Esto es lo que te supo garantizar. Obviamente es diferente el huevo. Parece masa de empanado. Pero sabe a huevo. Huevo en polvo. Ya está. Enate. 10 a.28m. Ahorita. Ahorita. Esa.